Bardock no fue el primer Super Saiyajin, y sí, ya sé, es muy obvio eso, pero luego de haber hecho unos videos acerca de la leyenda del Super Saiyajin, sobre todo en este video en donde yo menciono que Akira Toriyama dice en una entrevista que el primer Super Saiyajin fue Yamoshi, sorprendentemente no uno ni dos, sino que demasiados comentarios afirmaban que Bardock fue el primer Super Saiyajin, pero realmente no es así. El episodio de Bardock es un What If dibujado y escrito por Nahou Ishi, la primer discípula de Toriyama, y que está basado en Dragon Ball Heroes. Esta historia alterna sucede después del especial de TV de la rebelión de Bardock contra Freezer, en donde Bardock sobrevive y es enviado al pasado, despertando en el planeta Plant, enfrentándose al pirata Shield, un antepasado de Freezer, obteniendo el Super Saiyajin, logrando derrotar a Shield, y las últimas palabras de este demonio del frío hacia sus secuaces fueron que le digan a su familia que tengan cuidado de un ser misterioso, cuyo cabello puede volverse de color amarillo, llamado Saiyajin, y es por eso que Freezer tenía conocimiento del Super Saiyajin. Y aunque la historia no forma parte de la continuidad del manga original, Toriyama solamente se involucró en la creación del diseño de Shield.